Nos piden en el problema 9 hacer esta división de polinomios. Como cualquier división larga debemos encontrar el lugar con el grado más alto, en este caso es el 2x. ¿Cuántas veces cabe 2x en 2x a la cuarta? Bueno, el 2 entra una vez en 2 y el x entra x a las 3 veces en x cuarta. Vamos a hacer un poquito más de espacio para poder hacer la operación directamente aquí, no tener que volver a reescribirlo. Voy a hacerlo en otro color, entonces aquí es x al cubo, x al cubo, multiplicamos x al cubo por 7, pues va a ser 7x al cubo, 7x al cubo positivo, x al cubo por 2x va a ser 2x a la cuarta, esto lo restamos, como cualquier otra división esto se va, 21x cúbica menos 7x cúbica va a ser igual a 14x cúbica. Y bueno, vamos a bajar este término que es más 35x cuadrada. Bueno, ¿cuántas veces cabe 2x en 14x cúbica? El 2 va a caber 7 veces, más 7, y x cabe x al cuadrado veces en x cúbica, 7x cuadrada, 7x cuadrada por 7, 7 por 7, 49, 49, esto es positivo, x cuadrada, y 7x cuadrada por 2x va a ser igual a 14x cúbica. Restamos, 14x cúbica menos 14x cúbica va a ser 0, 35x cuadrada menos 49x cuadrada va a ser igual a menos 14x cuadrada. Bajamos el siguiente término que es menos 37x, menos 37x, y vemos cuántas veces cabe el 2x en el menos 14x cuadrada. El 2 cabe 7 veces, menos 7 veces, x cabe una vez más en x cuadrada, va a ser menos 7x, menos 7x por 7, 7 por 7, 49, pero como es menos, menos 49x. Menos 7x por 2x va a ser igual a menos 14x cuadrada. Y esto lo restamos, pero si restamos, es como si estuviéramos aquí cambiando los signos de estos elementos de acá, menos menos va a ser más, menos por menos va a ser más, entonces podemos decir que es menos 37 más 49x va a ser igual a 12x, 12x, positivo porque este que es el más grande tiene el signo positivo. Menos 14x cuadrada más 14x cuadrada se van, va a ser 0. Bajamos el siguiente término que es 46 más 46, y ¿qué número de veces cabe 2x en 12x? Pues va a caber 6 veces, 6 por 7, 42, 42 positivo, 6 por 2, 12x, 12x, y esto lo resto, 46 menos 42 va a ser igual a 4, 12x menos 12x va a ser igual a 0. Así que nuestra respuesta es... voy a escribirlo acá abajo el resultado de la división x cúbica más 7x al cuadrado, menos 7x más 6, y para representar este residuo lo escribimos más 4 entre 2x más 7, que es en lo que lo dividimos, 2x más 7. Y este es nuestro resultado, que es la opción D. Veamos el siguiente problema. El problema número 10, nos piden realizar esta multiplicación de polinomios. Vamos a escribirlo de otra manera que a mí me parece un poco más clara para hacer la operación. Voy a escribir 3x cuadrada... cuadrada más x menos 4, y aquí abajo escribo esto, cuidando de que correspondan los lugares con los mismos tipos de términos en la misma posición. Entonces aquí es 2x... 2x menos 5, muy bien, y esto va a ser una multiplicación. Ok, menos 5 por menos 4, menos por menos es más, 5 por 4 es 20. Menos 5 por x, menos 5x... noten que los términos con x van quedando aquí en la misma columna, los términos constantes aquí, y los que tienen x cuadrada van a estar en la misma columna. El orden siempre es importante, no se les olvide. Menos 5 por 3x al cuadrado va a ser igual a menos... 3 por 5, 15x cuadrada. Y ahora voy a explicar esto por todo lo de arriba. 2x por menos 4 va a ser igual a... como este es con x, lo tengo que escribir aquí, 4 por 2, 8, menos 8x... 2x por x va a ser igual a más 2x cuadrada, y 2x por 3x cuadrada va a ser igual a... 2 por 3, 6x al cubo. Ok, hacemos esta suma, como en cualquier multiplicación vamos a sumar estos dos, aquí me queda 20... más 20... menos 5x menos 8x es igual a menos 13x... menos 15x cuadrada más 2x cuadrada es igual a menos 13x cuadrada. Y aquí el único término con x al cubo se queda acá, 6x al cubo. Y este es mi resultado que corresponde con la opción b. Ahora pasemos al siguiente problema. ¿Qué nos piden hacer esta operación? Suma de polinomios, pero aquí tengo una multiplicación que afecta todo esto que está entre paréntesis. Así que voy a reescribir todo esto, pero ahora voy a distribuir este menos 2 en estos elementos, entonces me queda menos 2x cuadrada más 6x más 1, menos 2 por 4x al cuadrado es menos 8x al cuadrado, menos 2 por menos 3x, menos por menos es más, 2 por 3 es 6x, menos 2 por 1 es menos 2, esto aquí es igual. Vamos a agrepar los términos similares, aquí tenemos 1 con x cuadrada, aquí hay otro con x cuadrada, menos 8x cuadrada menos 2x cuadrada, es igual a menos 10x cuadrada, 6x aquí, aquí tenemos otro término con x, 6x más 6x más 12x, más 1 menos 2 es igual a menos 1, y este es mi resultado que corresponde con la opción d. Finalmente, pasemos al último problema de este video, que es el problema número 12, hacer esta multiplicación que realmente creo que ustedes la podrían resolver hasta mentalmente, pero vamos a resolverlo paso a paso para que sigamos practicando, entonces es 6y al cuadrado menos 2 por 6y, a ver, aquí es importante el orden, en este primero tengo el 6y al cuadrado, no tengo ningún término en y, dejo un espacio aquí, y el término constante menos 2 iría por acá, y el término por el que lo voy a multiplicar, lo escribo acá, este tiene término en y, entonces va en esta columna, 6y más 2, y ahora puedo hacer esta multiplicación, 2 por menos 2, menos 4, no hay término en y aquí, entonces esto se queda vacío, 2 por 6y al cuadrada, 12y al cuadrado, y ahora multiplico 6y por menos 2, va a ser igual a menos 12y, 6y por 6y al cuadrada, va a ser igual a 36, 36y al cuadrado, va a ser igual a 6 por 6, 36y al cuadrado. Noten que estoy dejando vacío los espacios donde no hay términos al cuadrado o constantes, ahora hago la suma de estos, me queda menos 4, menos 12y, más 12y al cuadrado, más 36y al cuadrado, y este es mi resultado, que es la opción D. Nos vemos en el siguiente video.